Queremos invitarlos este próximo domingo 10 de julio en el predio de la pasión en Iztapalapa, cerca del metro Cerro de la Estrella, para que conozcan la riqueza cultural de Oaxaca en la Guelaguetza. Está con nosotros el gobernador Murat, su esposa y una representación de Oaxaca aquí en la Ciudad de México y por supuesto también la alcaldesa de Iztapalapa. No dejen de venir aquí a Paseo de la Reforma a ver esta exposición fotográfica de la Guelaguetza y los invitamos el próximo 10 de julio. Y le voy a pasar el micrófono aquí a Alejandro para que nos dirija unas palabras. Oaxaca es México y México es Oaxaca, porque en Oaxaca tenemos el espíritu cultural de todo México. El día de hoy queremos invitar a todos los ciudadanos de esta gran ciudad de México, agradecerte jefa de gobierno, delegada de Iztapalapa, a que puedan ver la gran diversidad de las ocho regiones de nuestro estado a través de nuestros bailes, conocer nuestra cultura y compartir como significa la Guelaguetza en Zapoteco. Este gran regalo que tiene Oaxaca para todo México y el mundo.